El mundo será testigo de lo que Dios va a hacer conmigo Los ojos carnales se sorprenderán porque así fue que Dios me lo dijo El vientre de mi madre bendijo y antes de nacer, él lo predio Si yo estoy bajo su poder no me hace falta engancharme el crucifijo Yo soy un varón de guerra y tengo el 11 a mi encima, encima Yo soy un varón de guerra con la punica encima, porque subestima Yo soy un varón de guerra y tengo el 11 a mi encima, encima Yo soy un varón de guerra con la punica encima, porque subestima Es que Dios es mi amara y fortaleza, su mano estoy seguro porque creo en la promesa El padre de mentiras puso preso a mi cabeza y los planes fracasaron, se fueron por las represas El de Jehová nunca me ha desamparrado, él estuvo conmigo hasta cuando estuve apartado Por la misericordia del Señor fui rescatado, cuando estaba en mal estado marginado y sumergido en el pecado frito De rodillas te agradezco, por sacarme de ese mundo que no pertenezco El deleite de la carne me hizo un daño gigantesco, pero vino Cristo y derramó un aceite fresco Un perro que ladra no muerde, es por eso que yo ando con el Dios que nunca pierde El padre de los cielos me ha otorgado la verde, para que yo le predique esta generación rebelde Yo soy un varón de guerra, y tengo el donción encima, encima Yo soy un varón de guerra, con la punica encima, porque subestima Yo soy un varón de guerra Y tengo la unción encima Encima Yo soy un varón de guerra Con la punica encima Porque su estima En la tempestad me refugio en la escritura Porque solo en ella hayo cobertura Ya no vivo yo Sino el dios de las alturas Y todo lo terrenal lo tengo por basura Te caminaba sin fe, sin esperanza Hasta que choque con la bienaventuranza Porque he decidido poner mi confianza En el nazareno Digno de alabanza Soy un varón de guerra por todo lo que he vivido Con marcas en la piel Prosperado y bendecido No ha sido fácil pero Dios me ha sostenido Si todavía respiro es porque a él le he aplacido Hoy le doy la gracia A los que me subestimaron Sus malos comentarios fueron los que motivaron A que Dios demuestre que otra vez Se equivocaron Que el Señor bendiga a todos los que se burlaron Rest in peace Uno será testigo de lo que Dios va a hacer conmigo Los ojos carnales se sorprenderán Porque así fue que Dios me lo dijo El vientre de mi madre bendijo Y antes de nacer Él lo predijo Si yo estoy bajo su poder No me hace falta engancharme el crucifijo Yo soy un varón de guerra Y tengo el donción encima, encima Yo soy un varón de guerra Con la túnica encima Porque subestima Yo soy un varón de guerra Y tengo el donción encima, encima Yo soy un varón de guerra Con la túnica encima, porque subestima Oye, yo soy un balón de guerra por todo lo que he vivido No todo el mundo puede ponerse mis zapatos Oye, no todo el mundo A Dios le doy toda la gloria y honra porque todavía me mantiene de pie Porque si no fuera por él, hoy sería otra historia Lexington Mike y Angelo en el beat Barón de guerra